Muy bien, señoras y señores, estamos con el señor César Tapia, coordinador general, está toda la gente también de Nuestra Señora de Luján, que ha venido para trabajar, viaje de vuelta, le digo yo, porque la gente los tiene muy marcados con viaje de vuelta. Pero bueno, ahora se llama Fundación Nuestra Señora de Luján, y es, un poco son aquellos que se están movilizando, tienen su casa para acompañar, para sostener, aquellos chicos, aquellos adolescentes que tienen problemas con la droga, una casa de recuperación, donde se trabaja muchísimo, y donde además esta noche vamos a mostrar nuevamente como lo hacemos siempre cuando viene César, porque siempre César viene acompañado por alguno de los chicos, por algún, en este caso, el coordinador, que para mí, así por haberlo visto, como está vestido, el más inteligente de todos, ha venido para contarnos un poco su testimonio, y también para hacer un poquito la última movida, para vender los últimos números de esa hermosa moto que mostrábamos recién, una moto Guerrero, que va a sortear ahora el 21 de septiembre, no nos falta nada, faltan dos días, vamos a ver si este, en martes a la mañana, los tengo en la radio toda la mañana, para que la gente pueda venir a la radio y pueda comprar los últimos números que quedan, 60 mangos, y te podés ganar una moto y un televisor, vale la pena. Así que ya está el compromiso para que este martes, a partir de las 8 y media, estén con nosotros ahí en la radio. Hola César, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes Mateo, muchas gracias por darnos este espacio y darnos la posibilidad de poder hacer esto, ofrecerle dos cosas, la posibilidad de agradecer principalmente a toda la gente que nos ha acompañado, que nos sigue acompañando en esta actividad de poder dar una mano a estos jóvenes que han dado este paso tan importante que es luchar para salir de la droga y poder recuperar de nuevo todo ese proyecto de vida que tienen en esta vida para cumplir, y pedirle la posibilidad de que mañana y el miércoles nos apoyen, vamos a estar en la radio la mañana, como bien decías vos recién, para completar la venta total del número. El año pasado, a esta altura, no habíamos podido vender, nos habían quedado muchísimos números, el doble de ahora. Y ahora nos están quedando aproximadamente 100 números, así que la idea es poder pedirle a la gente que... Mañana y pasado... Mañana y pasado, venderlo siempre, estamos ahí, así que sería re lindo. Y es muy económico, está muy accesible. Mejor dicho, quedan 99, porque uno lo vamos a comprar nosotros. Ahí está, quedan 99. Quedan 99. 99, no. Yo hago la punta, ¿viste? Para que la gente se entusiasme. Bueno. ¿Sabés qué? Este te llenó de valor acá el coordinador. Ahora les presento, quedan poco corajudos como este realmente, después de haber empatado con Deportivo Merlo, venir con la camiseta de River, aquí está, pero bueno, dale el micrófono, quiero tener el gusto de hablar con él. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juan. Juan, sos el coordinador. Coordinador de la fundación. De la fundación. Hace mucho esto de la camiseta, digo esto de River, desde que naciste, de toda la vida. Desde que nací, de toda la vida. De toda la vida. Bueno. Viste que ahora te le avisa los partidos los días sábados, que antes no lo televisaban. Ha cambiado la historia del fútbol de la B. Bueno. Y este señor que está acá, que me va a decir su nombre. Julián. Julián. Es el autor de estos rosarios artesanales que él hace, que son preciosos, que son muy bonitos. Y yo, mientras termino la nota, porque no tengo mucho tiempo, pero quiero aprovechar. Julio, toma nota, Julio Monquiero. Los 10 próximos llamados, del 1 al 10. Van a llamar, del 1 al 10. Llaman 10 personas. 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Julio me trae la lista. En este, en este tarjetita, detrás de la tarjetita, hay un número, del 1 al 10. El que acierte el número, se lo lleva. Quiero aclarar que Julio anota un número por persona. Son del 1 al 10. Bueno, 1 de los 10 se lo va a llevar. Vamos a ver a quién le toca el número, porque nosotros, yo tampoco no lo he visto, pero me ha dicho que hay 1 del 1 al 10, confío en él. Así que, empiecen a llamar por teléfono ya, que Julio está esperando el llamado. Llaman y dicen nombre y pongan un número, del 1 al 10. Mejor dicho, del 0 al 9, porque no hay dos cifras. Bien. ¿Cómo dijiste que era tu nombre? Juan. Juan. Juan, sos el coordinador. Soy el coordinador. Estás todo el día con los chicos, acompañás. La acompaño en todas las tardes y los ayudo a ellos porque yo fui un ex adicto de la droga. Tuvo un año y 7 meses en rehabilitación y le quise dar una mano a César, que me ayudó mucho a mí. Y eso, qué lindo. ¿Estapa superada la tuya? Casi, casi superada. Ajá. Digamos, me falta poquito, pero casi superada. Estamos peleando contra eso. Sí, estamos peleando. Bien. Peleando bien. Peleando, con fuerza. Fuerza, con fuerza. Bueno. Lucas. Lucas me dijiste, ¿no? Julián. Ah, Julián, Julián. ¿Por qué le puse Lucas? Dale el micrófono a Julián. Julián, esto lo haces vos, artesanalmente. Sí. Uno por uno. Sí. Ahí con paciencia. Bueno, vos también estás en la casa en este momento. Sí. ¿De dónde sos? Jamescray. De Jamescray. Y viniste a la casa de César. ¿Y cuánto tiempo hace que estás ahí? Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Y qué tal, qué te parece esta nueva vida que estás haciendo ahí en la casa? Muy linda. Cambié muchas cosas y pasa un momento bueno y sano. Qué lindo. ¿Cuántos años tenés? Catorce. Catorce. Bueno. ¿Y llegaste en busca de ayuda? Sí. Bueno. ¿La estás consiguiendo? Sí. ¿Estás logrando mantenerte? Sí. No te agarra el berrinche de irte, ¿no? No, no me agarró más. Antes me agarró. Antes te agarró. Al principio, me voy, me voy, me voy. Después empezó. Ah, se fue una vez. Se fue, Julián. Y volvió. Bueno, Julián, nos quedamos hasta el final. Sí. Acá hay muchos amigos, mucha gente que te quiere, que seguramente te van a ayudar, te deben estar ayudando. Así que no me aflojes, Julián. No. Te voy yo a buscar a James Cry, si me entero que te va. Bueno. Bueno, yo creo que este testimonio de los chicos, de este trabajo de ustedes, que cada vez es más conocido, César, creo que de más está decir que la gente lo conoce, que la gente sabe, que esto no es solamente para James Cry, también es para Hernando, también es para todos. Para todos. Desgraciadamente, ya lo hemos dicho repetidas veces, ya está en todos lados, instalado este mal, es terrible. Hoy un papá, me preguntaba, sobre todo él y su compañero, Julián y otro chico más, lo veía tan jovencito, me decía, César, estos chicos no pueden estar internados con vos. Y sí, lo están desde hace unos meses. Y me decía, pero es un asesino el tipo que a estos pibes le está... Y bueno, sí. Sí, es así, ¿no? Realmente. Pero bueno, esa realidad está y la mejor forma de empezar a combatirla es esto, ¿no? De darles la posibilidad, darles un lugar. Y es lo que hacemos a través del esfuerzo que hacemos diariamente toda la gente que trabaja. Hoy es un equipo grandísimo de ocho profesionales, dos coordinadores diarios que están, Gerardo y Juan. En el día funcionan tres coordinadores diarios. Una coordinadora que viene turno mañana, más los dos coordinadores que están después de la tarde, que son dos jóvenes adictos recuperados totalmente en el programa y llevan adelante esta tarea de acompañarme y siguiendo también su tratamiento post-internacional. Y lo más curioso de todo esto, y agregándole un bocadito más a lo de Julián, es que este chico no viene de Córdoba, no viene de Rosario, ni de Buenos Aires, viene de James Cry. Un pueblito vecino nuestro. Claro. Entonces, esto para que mucha gente dice, no, pero en los pueblos chicos no pasa nada, en los pueblos chicos, no. James Cry es un pueblo con chicos. Una cosa linda para decirte, recién me acaban de dar una noticia fuera de estudio, no sé si puedo hacer público a través de, no, no lo veo a la persona, pero me decía César, el año que viene vamos a llegar a todos los pueblitos chiquitos. Vamos a ir con los testimonios de los chicos y a mostrar esas charlas que hemos dado acá a todos los pueblitos. Una persona que va a asumir como director de cultura y quiere lograr ese objetivo. Me parece fantástico. Me parece fantástico porque llevar el testimonio de los que se han recuperado, de los que se están recuperando, es mostrar la realidad. De los que se están recuperando, la realidad es que la droga está, que es un mal que nos está golpeando a todos, y del testimonio de los que se han recuperado es que a pesar de caer preso de eso, se puede salir. Se puede salir, sí. Y también, bueno, llevando las imágenes y mostrando la peligrosidad y llevando también información para los padres para empezar a tomar conciencia de que hay gente que le está cagando la vida a nuestros hijos, perdón la expresión, pero para que se entienda. Por ahí no hay... Julio, ¿tenemos ya los 10? Ya tenemos los 10. ¿Dá los 10? Dámelo, dámelo, dámelo así vemos quién ganó. Bueno, yo todavía no... ¿Eh? Sí. Chela con el número 1, Raquel con el número 2, Dani Buero con el número 3, Dominga con el número 4, Susana con el número 5, Rosa con el número 6, Karina con el número 7, Silvia con el número 8, Gladys con el número 9 y Ángel con el número 10. Vamos a dar vuelta, vamos a hacer un primer plano, no sé qué número está. Vamos a decir que Silvia tuvo mucha suerte porque se ha llevado... Silvia, bueno, Silvia 4,64 tiene, se ganó este rosario, hermoso rosario, con el compromiso... Este no, no, este es tuyo. No, este se lo vamos a dejar también, lo vamos a dejar para ustedes para que durante la tarde, esta tarde lo puedan regalar también, porque se van a quedar con las ganas de seguir participando. Está, 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 bueno, listo. El compromiso de que este rosario no sea un objeto de recuerdo que lo ha hecho un joven, sino que lo usen, porque si bien saben que trabajamos desde la fe, como principal objetivo para salir de esto de la droga es presentar a Dios como opción a los jóvenes, y bueno, que esta familia pueda rezar un rosario por todos estos jóvenes que en familia, por estos jóvenes que están luchando para salir de la droga, se lo vamos a agradecer muchísimo. Muchas gracias César, mañana nos encontramos con Juan, vamos a estar en la radio a la mañana, van a venir los espero, 8 y media, mate a las 8 y media, mate a las 9, mate a las 10, mate a las 11, mate a las 2, mate nomás, y algunos bizcochitos vamos a mangar mañana, y vamos a vender los 100 números eso, ¿eh? ¿Tenemos Juan? ¿De River a River? De River a River. De River a River, vendemos los 100 mañana, bien ahí. ¿Habrá 100 hinchas de River? Si, ¿a qué es la boca usted? ¿Usted de qué cuadro es? Mejor, el que está puntero hoy. A nosotros, nosotros, no sé, pará, 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 perdón, Juan, ¿quién está puntero en la B? Nosotros somos de la B. Sí, sí, en la B estamos segundos. Estamos segundos, bueno, pero la B, yo de la A ni me enteré más, ¿juegan todavía? No, yo creo que no juegan más. Eh, vamos.